Bien, y aquí estamos para hablar con el capitán de Douglas, Leandro Giuda. Bueno, ¿qué lectura se hace con respecto a este partido? En la previa un punto con Banfield no es malo, pero teniendo en cuenta cómo se dio, ¿lo podrían haber ganado también? Creo que fuimos superiores los 90 minutos. Tuvimos buenas llegadas de buena manera, pero bueno, otro partido más que no se pudo convertir. Nosotros necesitamos empezar a sumar de a tres, pero bueno, lo importante es no perder también con un rival que es el punto del campeonato. No se gana demasiado, tampoco se pierde muchos empates. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué le falta? No, creo que por ahí nos falta la última puntada. O sea, creo que hacemos bien la jugada desde inicio y por ahí nos falta esa puntada final para que termine en gol. Pero lo importante es que no nos estamos desviando del camino. Hablamos fuera del micrófono, el viento también fue un factor de... Sí, para los dos. Creo que el primer tiempo para nosotros y el segundo para ellos, pero me quedo con el protagonismo de Douglas, que cuando quiso, jugó, llegó, tuvo ocasiones contra un rival de los mejores de la categoría. Se viene independiente, un rival especial para vos. Sí, un rival donde tuve la suerte de jugar tres años, totalmente agradecido. Y bueno, a tratar de ganar y sumar de a tres. Muchísimas gracias. Gracias.